Hey a todos, soy Mutsuka y hoy os traigo un vídeo muy muy especial, resulta que me enteré hace nada de que estaba disponible la demo, lo que tenéis ahí delante justo en pantalla, la demo de Mass Effect 3 y raudo he corrido a ver si podía hacerme con ella y nada, enseñaros un poco lo que tenga que mostrarnos la demo, lo que tenga que enseñarnos y a ver si nos gusta. Soy un veterano de esta saga de Mass Effect y deciros que es pata negra, es caviar, es la hostia, realmente creo que si tuviera que coger algún juego para mostrar a lo que pueden llegar a ser los videojuegos como producto, yo enseñaría o bien Mass Effect 1 o Mass Effect 2, los dos son juegazos impresionantes, de verdad que os lo digo, a mi me gustaron muchísimo. Ah mira, tiene aquí opciones para, pensaba que directamente nos metería en la acción, pero nos deja, parece que nos deja personalizar un poco al personaje. Bueno pues como os digo, de verdad, 100% recomendado, si no habéis jugado a, si no habéis jugado a ninguno de los anteriores juegos de la saga, os lo recomiendo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. A mi me gustaron una barbaridad y grandes historias, tanto Mass Effect 1 como Mass Effect 2, quizá Mass Effect 1 un poco más. Grandes personajes, ah mira, puedo elegir también. Bueno, creía que no lo iba a dejar, pero sí que deja, por lo visto deja también crearnos el aspecto físico del personaje en la demo. No me voy a poner ahora con ello, porque, porque no, es muy completo, o sea, está muy completo, podéis cambiar lo que vosotros queráis, un poco como en Skyrim, ¿no? Bueno, pero no me voy a poner ahora con ello, supongo, no sé, a un ser que, a ver, no puedo salir, a ver, para atrás, por favor, me deja, por favor, usted. Oye, pero ¿cómo coño salgo de aquí? Ah, vale, vale, perdonad, perdonad el lapsus mental estúpido, como digo, ah, hostia, también puedo coger la clase, que guay. Bueno, es un, no lo he dicho, Mass Effect 3, bueno, los juegos de la saga, Mass Effect en general, es un juego medio de acción, medio de rol, ¿vale? Tú te eliges una clase que tiene sus habilidades y demás, y luego aparte, pues tienes, es un poco como Gears of War 3, o sea, joder, me estoy liando con los números. Es un poco como la saga Gears of War en cuanto a acción, quizá un poco menos bestia, pero aparte tiene rol, o sea, tú eliges tu personaje, que este tiene sus habilidades y tal. La verdad, muy completo, una fórmula que a mí me gusta muchísimo en cuanto a jugabilidad, y yo me lo he pasado teta, jugando a esta saga, os lo aseguro. No sé cómo saldrá al final este juego de bueno, pero solo por los dos anteriores, ya Bioware tiene un puesto ahí especial en mi altar de grandes compañías. Y creo que me voy a decantar por jugar como... Mirad, soldado es a tiros, básicamente, infiltrado es especialistas en tecnología... Hostia, pues chicos, no sé coger, me voy a probar con... Adepto, ya que estoy... Venga, pues Adepto. Aquí puedes elegir opciones de... Opciones de historia del personaje, que tampoco voy a explayarme mucho en eso, pero... Es que, de verdad, no sé por dónde empezar a contaros de este juego, de esta saga en general, porque podría tirarme perfectamente un vídeo de dos horas Hablando sobre lo que he jugado en Mass Effect 1 y Mass Effect 2. Juegos a los que les he dedicado muchísimas horas, me los he pasado enteros los dos Y impresionantes. Es que es una saga realmente impresionante. A ver qué nos cuenta este. El juego está en inglés, subtitulado en castellano. Algunos se quejarán y dirán... ¿Qué es esto, tío? Chicos, es un doblaje de la hostia. Tiene actores buenísimos de doblaje. Americanos, ingleses supongo que también. Y realmente, si hubieran cogido este juego y lo hubieran doblado al castellano, con todas las horas de diálogo que tiene No ya este, sino Mass Effect 1 y Mass Effect 2, se los hubieran cargado. Así de simple. Es que se los hubieran cargado. Los hombres de verdad, los que tenemos los cojones bien grandes, jugamos a los juegos, si podemos, en inglés con subtítulos Así que... ¡Menos lloros! Menos lloros. Vamos a leer. En el año 2157, la humanidad descubrió que no estaba sola en el universo. 30 años después, ha encontrado su lugar de manera pacífica entre decenas de razas galácticas. Pero este futuro idílico se ve ensombrecido por un pasado aciago, los Segadores, una raza de máquinas inteligentes responsables de purgar toda vida... Y me cortan el texto. Bueno, vosotros podéis parar el vídeo. Si queréis parar ahora para leer lo que ponía ahí... ¡Perfecto! ¡Hala, mira! ¿Pero qué hace la nave? ¡Ah! ¡Amigo, me ha engañado! ¡Qué cabrón! ¡Hostia, me lo he creído todo! ¡Qué gracia! Mira, he picado, ¿eh? De verdad que he picado. ¡Qué gracia! ¡Ay, pues... Es que quiero contaros un montón de cosas del juego, de verdad, de los juegos anteriores y tal! Pero es que no sé por dónde empezar. O sea, grandes personajes, tiene la saga, gran jugabilidad, gran historia, gran guión... ¡Fuuu! Gran ambientación... Es que, de verdad, me puedo tirar, como ya os he dicho antes, días hablando de este puñetero juego. Aparte, hay una cosa muy interesante, que es muy novedosa, que es que en Mass Effect 1 tú podías hacerte un personaje y pasarte el juego. Y ese personaje, luego lo traspasabas a Mass Effect 2. Entonces continuabas la historia con el mismo personaje y con las mismas decisiones que habías tomado durante el juego. Es el primer juego que creo que hace eso y realmente una pasada. O sea, yo tengo mi personaje principal, que no me preguntéis por qué, es una negra. Me hice una mujer africana o de color, porque me dio por ahí y el personaje me quedó de puta madre, sinceramente, me quedó genial. Y, hostia, el Anderson. Este salía a los anteriores juegos y es un tío mítico, es el Chuck Norris de este juego. A ver, deberíamos habernos preparado. Deberíamos habernos preparado. Es que, ahora mismo, de verdad, chicos, que me está costando hacer este vídeo porque quiero comentaros acerca del juego. También quiero leer lo que dicen. No sé por qué decantarme, de verdad. Y tampoco puedo comentaros muchas cosas de historia porque os haría spoilers. A lo mejor alguno de vosotros se da cuenta de lo alucinante o me creen mis palabras, ¿no? Y se cree que de verdad que es un juego impresionante y se compra el Mass Effect 2 o el Mass Effect 1 o los dos. Que os lo recomiendo, 100%, de verdad. Y no quiero hacer tampoco spoilers de historia por si alguno de vosotros, o no, o incluso se lo ha comprado hace poco y se lo está pasando ahora o lo que sea. O sea que, en ese sentido, no os quiero hacer spoilers. Seguramente, muchos de vosotros no os estaréis enterando. Entre otras cosas porque estoy hablando y no dejo que podáis escuchar el diálogo, aunque sí que lo podéis leer. Pero no os estaréis enterando de nada, de lo que está pasando y nada. Porque, claro, sigue la historia de los dos anteriores juegos. Entonces, ¿qué hacer? Pues cómprate los putos juegos, joder. No, en serio, es que son muy buenos. Me cago en la hostia. Si tengo que recomendar algún juego, recomiendo Mass Effect. Me cago en la puta ya. A ver. Muchos de los personajes que están apareciendo ahora, como por ejemplo esta chica de aquí, salieron en, como digo, en los anteriores juegos. Y entonces, claro, a mí me transmite cosas yo que estoy jugando porque digo, hostia, Ashley, hostia, Anderson. Porque he estado jugando con esos personajes durante horas y horas y son muy épicos. Y, bueno, este no sé quién es. Este no aparecía en los anteriores Mass Effect, el mazacote ese de ahí. Pero el Anderson y Ashley sí que sé cuáles son. A ver, ¿qué nos cuentan aquí? Creo que voy a callarme un poco, aunque sea porque podáis escuchar un poquito de diálogo, porque estoy hablando todo el rato y tal. No sé muy bien cómo enfocaré este gameplay, pero bueno. El juego en cuanto a las conversaciones, que tiene bastantes, es muy cinemático, como veis. Es casi como una película. Se ha perdido contacto con todo lo que se ha quedado en el Relay Soul. Lo que sea que sea, es incompreensablemente poderoso. Me trajiste aquí para confirmar lo que ya sabes. Los Reapers están aquí. Entonces, ¿cómo les ha perdido? Bueno, no lo he dicho hasta ahora, pero está bastante cantado. Que este juego va a caer en el canal. O sea, ya tiene que ser estrepitosamente malo. Que no creo, porque los dos anteriores fueron obras maestras, pero con mayúsculas. Ya tiene que ser estrepitosamente decepcionante para que no... Vamos a decir esto aquí arriba. Para que no suba el canal. O sea que ya imaginaos que esto lo va a subir. O sea que ya tenemos una oportunidad de sobrevivir esto. Tenemos que estar juntos. ¿Eso es? ¿Eso es nuestro plan? Admiral, perdimos contacto con Lunar Base. La Muna? No podría ser así cerca. ¿Cómo se puede pasar nuestras defensa? Señor, la Comunidad de Reino Unido tiene un visual. Hostia puta, colega. Como veis, por lo poco que os estaréis enterando, los que no hayáis jugado a los juegos anteriores de la saga. Los que hayáis jugado a los juegos anteriores de la saga una puta medalla para vosotros. Me quito el sombrero, porque hay que jugar a este juego. Me cago en la puta. El caso, como si ya no hubiera insistido suficientemente con eso. Para los que no se estén enterando mucho, pues parece que una amenaza se está acercando a la Tierra, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo ya sé que es y los que hayan jugado a los anteriores ya sabemos que es. Y de los trailers y demás. Pero... Mirale ahí al Sefar, que huevazos, chaval. Ya están aquí. Bueno, esto se está haciendo largo, ¿eh? Buah, chaval. Como molan los trailers. Mira al Anderson ahí. Anderson, como siempre, sobrevive. Ahí está, huevazos que tiene el negro. Sí, señor. Máquina. Que eres un máquina, Anderson. Anderson no. Almirante Anderson. Los que hayáis jugado a los anteriores ya sabéis quién es Anderson. Que es un puto máquina. Siempre le tenemos ahí cubriéndonos el culo. Personajes míticos tiene esta saga, de verdad. Garrus. Greggs. El malo del primer más EF. Edgaren. Anderson mismo. Tali. ¿Que era Tali? No he recordado que era Tali. La chica esta que era Aquariana. Los que hayan jugado ya sabrán a qué me refiero. La chica que era Aquariana. Parece que ya empezamos aquí, que podemos ya... La acción, chicos. La chica que era Aquariana. En Mass Effect 2 también había unos personajes súper molones. Ahí un salto. Mírale ahí. Chaval, si lo tengo es todo dominado. Tengo habilidades ya. Hostia. Hostia, perdona. Vale, vale, vale. Vale, como habéis visto antes me he cogido de personaje... De estilo de personaje adepto. ¡Hola! Juego, mola. De estilo de personaje me he cogido adepto, ¿vale? Adepto es un personaje con habilidades bióticas. Los bióticos son como psíquicos, ¿vale? Tienen poderes psíquicos en esta saga de juegos. Y serían como los magos. De un juego de rol serían como los magos, más o menos. Y la verdad es que está muy bien porque la acción no es solo tiros, sino que dependiendo del personaje que te hayas cogido, pues tienes unas habilidades, tienes otras, y hace los combates muy, muy interesantes. Bueno, a ver si puedo utilizar. ¿Habéis visto que se quedan ahí? Ahí, dale, dale. Las habilidades biáticas lo que hacen es afectar a los enemigos de una manera o de otra. Como habéis visto, eso lo que parece que hace es una especie de campo. Una especie de campo que atrapa a los enemigos. Vete ahí a la mierda, hombre. Ahí, cholazo, chaval. ¿Lo habéis visto? ¿No le he dado en la puta cabeza? A ver. Vale, entonces ahora ¿qué tengo que hacer, tío? ¿Bajar? Si ya están muertos. Tendré que bajar, digo yo. ¿Pero que shoot en qué? Oye. Anderson. Lo que me he olvidado es de cómo jugar. Que ya los he matado a todos. Bueno... Qué bien. Me parece que tenemos un señor bug. Sí, sí. Shoot them. Shoot them. Shoot them. Anderson. Shoot them. Ya me ha jodido el gameplay. Me cago en la puta que lo parió. No. Ah. Take them out. You haven't forgot how to shoot, have you? Take them out. Shoot them. Shoot them. You have. You have. Gracias.